Claudia Sheinbaum imparable mi querida familia y es que le pone tremendo exhibidón a Pedro Ferriz Fifi mi querida familia así como lo escuchan y lo exhibe de mentiroso, lo exhibe de corrupto, lo exhibe de ratero, de estar haciendo cosas prohibidas en el aeropuerto y automáticamente lo deja fuera de la Ciudad de México porque en la Ciudad de México no hay lugar, no hay cabida para gente de este tipo que llega desde el extranjero y comienza a querer decir mentiras para desprestigiar el trabajo de los capitalinos. Luego de que el día de hoy fue exhibido por todas las autoridades del aeropuerto de estar haciendo cosas indebidas a ver si el viejo rabo verde se animara a hacer este tipo de cosas en Estados Unidos porque el señor allá vive y acá viene y dice y habla y pura pusaca por la lengua, pues así la jefa de gobierno se deshace de este sujeto totalmente miserable. Si fue capaz de agredir a su exesposa, imagínense, no hay temor de Dios ya por parte de la oposición. Ah, no, pero el señor se cree con una gran calidad. A mí todos los días quiere intimidarme en redes sociales, pero que vaya e intimide a su abuela. A nosotros no nos intimide y que se largue si no le gusta nuestro país, si no le gusta a quien gobierna, pues qué carajos anda haciendo aquí. Arrancamos con la información del día de hoy. Recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas y bueno, lo exhiben como tamal después de haber partido la rosca, mi querida familia, y dice así. Bueno, primero que nada, ustedes recordarán que este señor dijo que vino acá a la Ciudad de México y cómo es posible que lo asaltaron hasta la tanga, le quitaron, porque ya ven que el señor, pues este, pues ahí, dobla filas para que me entiendan, ¿no? Entonces que no, que le sacaron todo, lo desfundaron, este, triste, 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 nunca había vivido un asalto de esta manera y todo esto fue en la Ciudad de México, todo esto fue conspirado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo esto lo habría hecho también la jefa de gobierno, Claudia Sheiman, pues unas nalgadas cuaderas le dieron a este señor luego de que el día de hoy el aeropuerto Benito Juárez dio a conocer que esto es falso, es más falso que lo que, este, él dice que es comunicador y bueno, publicaron lo siguiente, vamos a ver, está muy chistoso todo esto, digo, ay no, les encanta hacer el ridículo y vamos a ver aquí la nota, lo estamos viendo aquí en pantalla, de hecho le voy a dar un poquito más de zoom para que ustedes lo puedan apreciar, lo estamos viendo aquí en estos momentos y qué dice, a partir de una denuncia en redes sociales del periodista Pedro Ferriz H en la que señaló que en el filtro de seguridad del aeropuerto me asaltaron nos comunicamos con él para que nos compartiera detalles qué había pasado quién lo asaltó, qué pasó, porque aquí lo que es importante es darle seguridad a los capitalinos y preguntarle qué le había pasado, por qué, qué andaba denunciando en redes sociales porque hay atención en la Ciudad de México en un primer mensaje agradeció nuestra intervención, sin embargo a la fecha ya no hemos recibido mayores detalles está como Ciro Gómez Leva que dice que teme por su vida, que lo andan persiguiendo desde el año pasado y que está muy asustado pero nomás le dicen vacaciones todo pagadas en Miami y el señor ámonos, 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 pues bueno, hagan de cuenta hizo ahí su show en redes sociales que lo habían asaltado, que hasta la tanga le quitaron y cuando le dijeron, a ver cuéntenos pues, vamos a denunciar, a ver, vamos a ver las cámaras bien, nanás, no quiso ir al igual que Ciro Gómez Leva, les digo que todos son iguales pero seguimos con la información y dice, nos dimos a la tarea, porque esto no se puede quedar así ¿cómo se va a quedar así? nos dimos a la tarea de revisar los sistemas de videos de vigilancia del aeropuerto y pudimos observar lo siguiente a su llegada al aeropuerto el día 26 de diciembre, quiero pensar que vino a pasar vacaciones del 2022 se puede observar que deja en el tono del vehículo un objeto mismo que no lleva consigo al ingresar a el área de la terminal, es decir, que él, el objeto que dijo que la habían robado él mismo lo dejó en su carro para hacer una fake news y culpar a la 4T porque ya saben que es lo único que saben hacer ingresó a la sala para esperar la terminal 2 con las mismas pertenencias con las que atravesó por el punto de inspección es decir, con lo que el señor entró al punto de inspección con eso salió falso que le hubieran robado algo posteriormente se dirigió a otros puntos de inspección diferentes al que ingresó para reclamar que supuestamente en ese momento le habían robado sus pertenencias en todo momento en su estancia en el aeropuerto lleva consigo las mismas pertenencias se anexa video, reiteramos que es nuestra obligación apoyar a las personas a que viajen durante el aeropuerto de forma segura y brindarle seguridad atender oportunamente sus denuncias o avisos de haber olvidado o perdido algunas pertenencias y dar seguimiento a algún posible acto delictivo dentro de nuestras instalaciones ahora vamos a ver, vamos a ver, ¿no? porque el señor aquí publicó Welcome to Mexico porque ya ven que se las da de bien gringo según él pero está más torcido que nada Welcome to Mexico me acaban de asaltar en el aeropuerto me robaron mi clutch aquí dice en el filtro de seguridad que alguien me ayude esto es culpa de Andlo ¿por qué? ¿por qué? por su culpa el peso está subiendo por su culpa, por su culpa están acabando con la inseguridad del país y por su culpa ya no recibo chayote ay carambas aquí ya se hizo muy grande esto discúlpenme aquí estamos otra vez es que uno pues se emociona se emociona recapitulando bueno aquí tenemos su tweet ¿no? aquí diciendo que lo ayuden que alguien este manera del barrio alguien alguien que lo ayude que apoye esta pobre alma ¿no? y bueno pues aquí más notas al respecto de cuando iba entrando al aeropuerto ahora ¿qué pasó mi querida familia? porque esto es muy importante pues ándeles que el aeropuerto le saque el video pero antes de que yo le saque el video pérense o sea pérense 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 salió a hacerse la vístima la vístima vamos a escuchar hola ¿cómo están mis amigos de las redes sociales? pues bueno estoy aquí gozando de las vacaciones con mis hijos y me doy este tiempo para hacer este video después de ver un comunicado que saca el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en donde dicen que pues no pasó lo que yo dije que pasó que me robaron efectivamente me comuniqué con el director del aeropuerto inmediatamente después de ver lo que no puedo calificar más que como un lamentable comunicado me da pena que ahora la gente y principalmente los que apoyan a la Cuarta Transformación utilicen esto para golpetearme tratando de hacerme sentir que yo estoy loco que soy un mentiroso yo les reitero lo que le dije al director del aeropuerto hace unos minutos no tengo con lo que ahí entré así de fácil a la fecha yo no he encontrado mis pertenencias que le mostré a su personal dentro de mi GPS de mi teléfono con el aparato GPS que tenía esta clutch que después encontramos tirado en el suelo que pues simplemente me robaron los videos que presenta el aeropuerto son videos con partes editadas en donde se les olvida poner esta parte en donde yo salgo con mi hijo a buscar lo que se me había robado y lo que claramente mostraba el GPS de mi teléfono que estaba caminando mágicamente lejos de mí yo me pongo a disposición del aeropuerto me pongo a disposición de las autoridades me pongo a disposición de la opinión pública porque no se me hace justo que a pesar de que me sustrajeron un artículo de mis pertenencias me quieran hacer sentir que yo soy un mentiroso cuando no lo soy entonces cada quien lo suyo cada quien que asuma sus consecuencias y yo con mucho gusto me reitero como le dije al director del aeropuerto a sus órdenes en ningún momento fui grosero en ningún momento fui pedante siempre les agradecí el hecho de que tomaran interés en lo que estaba sucediendo no creo ser el primero no creo ser el último al que le roben algo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México nuevamente gracias al director por haberse comunicado conmigo de la Ciudad